La Fiscalía Seccional de Andalucía asumió los actos urgentes y la investigación preliminar por un ataque armado que dejó gravemente herido a un joven de 21 años de edad. Los hechos ocurrieron en la calle 22 con Carrera Sexta del barrio Ricaurte de este municipio vallecaucano. El joven recibió dos impactos de arma de fuego por parte de un hombre quien lo abordó cuando realizaba trabajos de construcción. Varios familiares de la víctima lo trasladaron hasta el Hospital San Vicente Ferrer de esa población, pero debido a las lesiones provocadas por las balas fue remitido a una clínica de la ciudad de Tuluá. Los móviles y autores del atentado son materia de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y o municiones.